El Swap Video Shans hará abierto todos los sábados y domingos para todas sus compras y ventas de ropa, calzado, joyas, deportes, herramientas, tuetes, frutas, verduras y sabrosas comidas y empleos. Trabajo y aquí lo conseguí, gracias Carpenales. Y este domingo tendremos show de talento para los niños de todas las edades. Los domingos tenemos reparos de joyas, llaves, estéreos, computadoras, celulares y llantas. Cacerolas Magicware, búsquenos, línea 11, espacio 16. Te esperamos este domingo en el Swap Video Shansai.